aquí estoy preparada para hacer una nueva receta voy a hacer unos nopales en chile rojo tengo una docena de nopales que voy a limpiar a pelar y a lavar y a poner a cocer para el chile tengo 12 chiles guajillos para hacer el chile tengo seis dientes de ajo dos clavitos de olor y seis pimentones le voy a agregar dos cucharitas de paprika media cucharita de comino media cucharita de orégano le voy a agregar una cuchara una cucharita de pimienta molida y voy a hacer aceite a usar aceite de olivo para para freír todos los condimentos y también freír los nopales voy a cocer los nopales con una cebolla pequeña tres dientes de ajo y una hojita de laurel voy a cocerlos con una cucharita de sal vamos a usar sal la necesaria pero vamos a empezar a cocinarlos con una cucharita de sal ok voy a empezar a voy a adorar los chiles en un poquito de aceite de olivo voy a dorar las pimientas los pimentones los clavitos de olor y también voy a dorar los ajos vamos a empezar limpiando los nopales los nopales ya están limpios para picarlos y estoy haciendo dos cortes de nopales la punta los estoy dejando largos largos y los demás atrás chiquitos ya tengo los nopales cortados voy a agregarlos a la ollita para coserlos los voy a coser en su pura baba porque en la baba están todos los beneficios del nopal los nopales ya casi están cocidos en su pura baba ya voy a dorar los pimentones y los clavitos de olor ya estuvieron los voy a echar a la licuadora ahora voy a dorar el ajo los corte por mitad para que se doren más rápido los ajos ya están dorados voy a dorar los chiles voy a dorar ya poquitos para que se doren bien una volteadita nomás porque rápido se queman ya están estos rapiditos se queman voy a hacer otro tres los nopales los nopales ya están cocidos en su baba voy a sacar la cebolla y la voy a agregar a la licuadora para molerla con todo el ajo donde los cosí nomás la hojita de labrer la voy a retirar a tirarla puse un poquito de aceite de olivo para freír la cebolla aquí está la cebolla la corte en rodajas cebolla blanca vamos a dejarla que se fría un momentito unos dos minutos ahí está la cebolla le voy a agregar los especes que ya les había nombrado también voy a freírlos vamos a agregar los nopales a la cebolla vamos a dejarlo que se concentren bien con los especes y la cebolla y luego les agregamos el chile ya estuvieron los nopales fritos con los especes y la cebolla le voy a agregar el chile son cuatro tazas de agua vamos a dejarlo que se hierva bien que se cose el chile para servir nuestro plato para la cena pues ya estuvo nuestro chile rojo con nopales y vamos a servir nuestro platillo para cenar huele delicioso mi gente delicioso lo pueden acompañar con frijolitos con aguacate con quesito mexicano yo ahí tengo frijolitos pero no tengo ganas de frijolitos lo voy a acompañar con aguacate bueno ahí está nuestro platillo servido lo vamos a poner aguacate también lo podemos acompañar con quesito mexicano este es quesito mexicano queso de México está riquísimo también lo podemos poner ahí lo preparé para el que guste de usarlo y lo vamos a disfrutar con un vaso de jugo de granberry no es que el jugo de granberry trae muchísimo azúcar yo lo que hago lo comparto la mitad de agua y la mitad de jugo porque ese jugo es muy saludable para la salud vamos a acompañarlo también con una tortilla de trigo muchísimas gracias mi gente por cocinando con Lupe Salinas espero que esta receta sea de su agrado y que la preparen para ustedes unos nopales en un chilito rojo muchísimas gracias mi gente Dios me los bendiga